Saludos a todos mis amigos y amigas. En el tutorial de hoy les vamos a colocar los ojales y pegarle los botones a la blusa que hicimos en Live. Usaremos el pie de prensatelas para ojales que trae la máquina y la puntada para ojales. Antes de comenzar la demostración, te invito a que te suscribas a mi canal si aún no lo has hecho y a que toques la campana para que cada vez que yo haga un video, te llegue la notificación. Comencemos marcando los ojales. Los ojales en las blusas de mujer los colocamos en el lado izquierdo y los marcamos cada 7 centímetros. Esta es la blusa que finalizamos en el último Live. Doblamos la solapa de la blusa y después de centímetro y medio vamos a marcar los ojales. Y le dije que los ojales iban en el lado izquierdo de la blusa. Con una regla marcamos 7 centímetros. Aquí marqué de aquí a aquí centímetro y medio. Y comenzando aquí vamos a comenzar a marcar 7 centímetros. Marqué de la solapa, de esta puntita de la solapa, hacia abajo, marqué centímetro y medio. Aquí está centímetro y medio. Ya está marcado. Ahora comenzamos de aquí, de la marca que hicimos. Vamos, vamos a marcar 7 centímetros. La distancia de esta orilla, para que la blusa cierre perfectamente, la distancia de esta orilla hacia acá debe ser 2 centímetros. Vamos a medir los 2 centímetros para que los ojales nos queden perfectos. Perfecto. Aquí tengo los 2 centímetros y los marco. Marco los 2 centímetros y ahora voy a marcar 7 centímetros hacia abajo. Marqué el primer ojal. Ya tengo el primer ojal marcado. Coloco la regla después del ojal y marco 7 centímetros. Y de aquí a aquí marqué 7 centímetros. Ahora vuelvo a marcar 7 centímetros. La blusa tiene 5 botones. Hay que hacer 5 ojales y marcamos el próximo ojal. Marcamos 7 centímetros y marcamos el próximo ojal. Y ya tenemos los 5 ojales marcados. Ahora pasamos a la máquina para ajustarla y comenzar a hacer los ojales. Este es el ojalador. El ojalador es un prensatela snap-on porque tiene la barrita esta que la encajamos en el sujetador del prensatela. El adaptador tiene es un prensatela snap-on porque tiene esta barrita que es la que introducimos en el adaptador de prensatelas que trae la máquina. Vamos a colocarle el ojalador. Tengo los botones aquí. Quitamos el prensatela que tiene la máquina y colocamos el prensatela de hacer ojales. Coloco el ojalador. Bajo el prensatela y ya tenemos el prensatela colocado en la máquina. En este mismo canal hay un tutorial de cómo hacer los ojales utilizando el ojalador. Recuerda, puedes hacer tus ojales a mano. Y si no sabes, me avisas que yo te doy una demostración. Esta pieza que trae la máquina para controlar el ojalador la mueves hacia atrás o la mueves hacia adelante, dependiendo la costura que vas a hacer. Tenemos el ojalador colocado. Siempre es bueno en un pedazo de tela hacer una muestra. En esta parte atrás colocamos el botón. Y al tú colocar el botón ahí atrás, el ojalador, sabe la medida del ojal que le va a dar. Tenemos los ojales marcados. Introducimos la blusa debajo del prensatelas. Tenemos el botón puesto en la parte atrás del prensatelas para que el prensatelas sepa el largo del botón. Bajamos el prensatelas. Bajamos el prensatelas. Recuerden que esta palanquita nos ayuda a controlar el prensatelas. Antes de comenzar a hacer el ojal, tenemos que seleccionar el ojal que queremos. El diseño de ojal que necesitamos o queremos. Y lo seleccionamos con estas dos flechitas. Voy a seleccionar el ojal número 65. Este ojal es el que voy a seleccionar. Paso a la flechita y marco el número 65. Pueden observar en la pantalla que está el número 65, que es el ojal que vamos a hacer. Coloqué la blusa debajo del prensatelas. Tengo el ojalador colocado. Tengo el botón en la parte atrás del ojalador. Y vamos a comenzar a coser. Voy a mover esta piecita hacia adelante porque voy a coser hacia adelante. Cómo abrir los ojales. Tenemos el ojal hecho. Tenemos un descosedor. Introducimos con mucho cuidadito el descosedor. Introduzco el ojalador. Y voy abriendo el ojal poco a poco. Y ya tengo mi ojal abierto. Es bien fácil de abrir el ojal. A veces con la tijerita de bordal lo doblamos de esta forma también. Y con nuestra tijerita de bordal lo abrimos. Esta es la tijera de costurera. Que también doblamos el ojal de esta forma. Y podemos con mucho cuidado que no rompamos la tela. Abrimos de esta forma. Hay varias formas para abrir el ojal. Y ya tenemos nuestro ojal abierto. Ahora vamos a marcar los botones. Para pegarle los botones con el prensatelas para pegar botones. Acomodé el botón debajo del prensatelas para pegar botones. Ajusté la portada para que la aguja, cuando baje, caiga en los huequitos del botón. Con mucho cuidadito ajusté la portada. Ahora con la mano pruebo poco a poco que la portada caiga en el huequito del botón. Y cae en cada huequito, cae y le doy ahora cuatro puntaditas. Le doy cuatro puntadas. Como el botón es de cuatro huequitos, vamos a moverlo hacia atrás para coser el otro ladito del botón. Vamos a dejarlo al altito para acomodar la aguja. La aguja no cae en los huequitos, se va a romper. Tenemos un botón pegado. Recuerda que si no sabes cómo pegar un botón a mano, en este mismo canal, te voy a dejar el link de cómo pegar un botón. Bueno, el lindo quedó. Vamos a pegar otro. Tenemos la marca aquí. Colocó la tela debajo del prensatelas para pegar botones. Le doy hacia atrás. Y vamos a colocar el botón encima de la marca que hicimos para pegarlo. Colocamos el botón debajo del prensatelas. Y vamos a buscar que los huequitos coincidan con la aguja. Y coincidió. Ahora cogemos, movemos otra vez hacia el frente. Velamos que la aguja coincida con los huequitos del botón. Y aprimimos el pedal. Y ya tenemos nuestro botón pegado. Y ya tenemos la blusa finalizada. Ahora lo que le falta es plancharla. Muchas gracias por acompañarme hasta el final del video. Por suscribirte a mi canal si aún no lo has hecho. Y por dejar tus comentarios. Hasta el próximo video. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.